Música Por aquí podemos cruzar la nube Hola que tal aquí Pellancano para nuestro canal BoyeCao Y esta es un Playstation 4 con el The Order 1886 Y estamos en el capítulo 9 la segunda parte No me deja correr tío Tiene que ir a este puñetero paso Es que te limita mucho el juego Llega a cierto sitio que no te deja sacar el arma O simplemente correr Ahora que A ver dame aquí Yo me encargo de la maldera Vigila mientras subo a la plataforma No irá más lejos ¿Y ahora qué? Ayúdame Échale un vistazo Ayúdame Hay muchos guardias Iremos con sigilo Por ahí abajo Bueno vamos para abajo Ah no tenemos que saltar Ahora yo dándole al triángulo Y ahora aquí Uy 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 Qué equilibrio eso Ahí Dios mío Eh Triángulo Súbeme Súbeme Corre Intrusos Venga Viene lo bueno Vámonos Vámonos No esto no voy a coger yo No Ahí ha caído otro Está pegando petardazos, tío. Me tienen acorralado. Mentiroso eres. Acorralado y silencio. No puedo moverme. Hijo de puta. No, cabrón. Me caigo otro. Me caigo otro. Una punta. A ver si me salta... ...de ahí. Me tengo munición, tío. Me voy a tener que comer porcones. Tía. Porcones, franco. Ahí ya cae ¿Qué va esto? Que no tengo munición No sé a dónde están disparando Ah, de aquí abajo, vale, vale, vale Esta gente hay que darle con el franco Guardia neutralizado Ahí ya, ¿cuántos más? ¿Ya? Para tanto ruido Ahí, ahí, el revólver este Este revólver si me mola Nada ¿Por aquí se puede coger o qué? Ah, mira, mira, granada ¿Dónde está el tirado? Hostia, no está lejos Hostia Hijo de perra Está despejado Debemos seguir ¿Y esto? El TS-17 Pulsa R para lanzar carga adhesiva Con detonación remota Pulsa R1 para detonar Una de las cargas Y pulsa R1 para detonar Todas las cargas a la vez Bueno, manténlo pulsado, sí Vamos a probarlo, tío Por aquí no hay Por aquí no hay Eso que mierda, ¿eh? Nada, ahí tiene cuatro Bueno, tenemos que coger guarrilla Ah, por aquí, vale, vale Venga Vamos allá Lista Yo voy mirando por aquí Por si hay algo Mira, aquí hay cosa Munición Pues ya en vez de cuatro Tenemos cuatro Eso que ha cogido ocho Aquí no hay nada Por aquí Tampoco Eh, 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 eh Ah, granada, vale Granada Ah, mira, mira Yo creo que estaba a tope de granada Ya está, ¿no? Pues venga, vámonos Vamos Venga, pues prepárate Que la voy a ir aquí Otro granada Vale Vamos a probar esta Que la que yo quiero probar A ver como si pusiera C4 Tampoco me mola mucho Hay un barril Vale, ese sí me mola Vamos A mí me gusta más la termita esa La termita La termita es más cañera La termita esa Me mola a mí más Con el humo ese Y después le Le mete fuego al humo ¿Ya está? Ya está Que se queda corto esto de enemigo Tío, cuando Cuando está más emocionado Te queda corto de enemigo Más guardias por la rampa Claro, cojones, más Venga Me queda ¡Una armada! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Necesito recargar! Pues nada, vamos a tirarle una lapa de esta La bajGBA ¡Mierda! ¡Mierda! Garnada tenemos Metalleta Yo creo que voy a cobrar una de estas porque El lanzacabero este no me mola mucho Vamos a seguir por aquí Aquí no hay nada Yo estoy mirando si encuentro un coleccionable Venga por la puerta Vaya coleccion de armas Lo digo yo, aquí en Vía de Costa No hay nada raro La compañia exporta munición a todo el mundo No te sorprende mucho Que los guardas de los muelles tengan las mejores armas Basta de especulaciones Veamos por qué me has traído Esta, esta está guapa la escopeta, esta está guapa también Mira aquí hay algo Un cuervo Le damos una maquilla ¿Se ha cogido un arma buena o no? O bueno A mi orden Cúbreme Desierto Un mal presagio Se habrán retirado por ahora Tal vez tengamos una oportunidad antes de que vuelvan Ahora Las pruebas Como desees Como desees Y aquí hay algo Munición Y... No Pues los escenarios están Vacillos Tampoco te vas a creer que Que se A mi no me Me sorprende todavía ¿Ahora qué? Hay que inspeccionarlo Buscar marcas distintivas en las cajas Las cajas que buscamos tienen la insignia de la compañía en el costado A ver, en centrar Vale Busca el logo de la compañía de la caja Busca la insignia Es un sello rojo Sello rojo Ahí no hay nada Sin insignia Aquí está Te encontré A ver Pero antes Yo sabía que iba a haber un coleccionable por aquí Debemos encontrar una Que podamos alcanzar Espérate que yo mire por aquí No haya más coleccionables Aquí no hay nada Ya Pues vente para acá Manuela Manolita Vente para acá Aquí Esto es lo que buscábamos Ayúdame a bajarla A ver que vamos a tener aquí dentro La barra La barra La barra de pan El queso lo pongo yo Fíjate caballero Contempla el mal contra el que luchamos Vampiros Mierda ¿Cómo? Los híbridos consolidan su poder Con la protección de los licanos en tu país Hastings y su calaña propagan su plaga Lord Hastings no puede ser uno de ellos Muchos en Whitechapel han visto a tu noble Lord Acechando en las calles por la noche Saciándose de mujeres oprimidas ¿El caso del destripador? Así es como lo llamáis ¿Cómo crees que el asesino Sigue evadiendo el cerco del comisario Conan Doyle? Whitechapel se ha convertido en su comedero Joder Pues en cada una vuelta aquí la historia que no vea ¿Cuántos más de ellos hay? Como para infectar a una ciudad ¿Es un vampiro? Joder picho ¿Qué los tienen matados uno en uno? Hay que destruir el cargamento Aquí He encontrado combustible Ah mira aquí hay otra No, no me deja cogerla Ah mira Me voy a tener que meter ya fuego Yo prenderé esta Tú prepara otra Venga vamos Venga Que me voy a quemar los bonzos A los bonsai Como yo decía Me quemo a los bonsai Vámonos Que aguarrilla Que te queda ahí cogida Ayúdame a subir Muy bien Buscaré algo para ayudarte a subir Aquí hay una escalera He encontrado otro bidón La voy a tener que cubrir yo Esto de paz a mí Espera tú Hay que enviar de munición Esto quiere decir que la voy a tener que cubrir yo aquí ahora Esto Bien Ya podemos prenderla Espérate que yo mire por aquí porque no me fío ni un pelo Ahí otro bidón Vale Venga vete tú con el otro ya Pasemos al resto Muy bien Ocúpate del resto de la carga Déjame este lote A ver como no tenía ya que cubrir No falla Uff Pistolaje Uff Me han saltado A veces por matar no sé cuántas víctimas con arma de una mano Joder picha Se mancó yo vi Venga vete al agüita negra Venga vete al agüita negra Joder picha Madre mía Muy bien Venga vete al agüita Venga vete al resto de la carga Déjame este lote No puedo moverme Venga con todo anterior Y tiro en la cabeza Ni Muerto Si no me Me trillen del tirón ¡Echo ¡Echo de puta! ¡Echo de puta! ¡Echo de puta! ¡Venga! ¡Echo de puta! ¡Venga! ¡Echo de puta! ¡Esta sección está lista! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Un enemigo menos! ¡Se van cabrón! ¡Venga! ¡Venga! esto es que es la caña esto es el revólver este de Klee Higgo no tira granada un tiro se los carga venga, ¿qué es de falta? pegámonos para abajo ¿dónde están? ¿otro de ahí arriba? por aquí no hay nada, ¿no? una pistola que hay aquí quieto Dios, ¿qué me ha disparado? hostia, este no está donde es mira me cago en todo lo que se menea, tío ¿dónde ha salido el gilipollas este? bueno, hombre por culo ya vamos aquí en medio a pichar no, ahí viene escopetero reducido escopetero abatido cuidado, cuidado voy para allá ostia, estoy listo nada, estáis en medio a pichar no, 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 no... no, 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 no... no, no, no... no, 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 no... muy entera madre con el revólver, a ver si le pongo niña con el revólver me cago en todas sus castas, tío no tengo cojones joder más que sigue este intento, sucede esta zona ya está, paso a la siguiente ¿qué ha ido el no te ha hecho otra vez? joder noto ese que tienen una granada, tío porque es que no hay otra manera hostia, ya no tengo un enemigo menos esa es la última cerrada un licántropo un licántropo hoy me ha salido el nombre del tiro hostia, ya empezamos con los leñazos, vale me cago en la leche que mamó, tío es que no lo veo bien me cago en todas sus castas, vale madre que lo ha parido, tío me cago en su... muerto esto joder joder yo esperando al otro y me sale este por otro lado le tengo que pegar a la cuchilla que se me ha quedado ahí, que ha buqueado, mira el otro día que hay buqueado esto es que no tengo munición yo prefiero la escopeta no, aún no, pero corre, derriba la puerta ahora mismo peleita, peleita ahora con el colega vamos a mirar a ver si hay algún coleccionable bueno, por aquí terminamos este capítulo seguiremos en el siguiente vídeo y como siempre deciros si os gustó el vídeo me gusta si os suscribís mucho mejor y no olvidéis de visitar nuestro Facebook nuestro Twitter, nuestro Google Plus y nuestro Twitch con la partida en directo y nuestro Instagram hasta el próximo vídeo adiós